En este mes de septiembre, acompáñanos a conocer y vivir la Palabra. Mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura. ¿Y tú, ya lo sabes? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabías que la Biblia duró mucho tiempo en escribirse? Se habría iniciado hacia el año 1300 a.C. y concluido hacia el año 100 d.C. En este mes de septiembre, acompáñanos a conocer y vivir la Palabra. Mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura.